¿Qué es el grupo de recetas crudas? Yo estaba pesando 150 kilos, tenía una vida sedentaria, había caído de una depresión muy grande y prácticamente no me podía levantar de la cama. Tenía un panorama muy oscuro en mi vida, no tenía motivaciones, había dejado de trabajar y veía muy difícil salir de esa situación. Toda esa vida sedentaria sumado a que comía muchas harinas, cereales, muy pocos alimentos alcalinos, o sea los alimentos crudos que tienen vida. Mi alimentación prácticamente era todo cocinado sin vida, o sea si bien era una alimentación vegetariana, pero muy alta en azúcares y alimentos que no tienen vida. Sí, de repente yo sin saberlo que estaba generándose en mí una diabetes, me sube un pico de glucosa a 500 y tengo que ir derecho a terapia intensiva, internarme para que a través del suero me bajen esa glucosa. ¿Y a partir de ahí estuviste una semana? Sí, cuatro días en terapia intensiva, después mejoré el panorama y bueno, tres días más de internación y ya me dieron el alto. Me dijeron que tenía diabetes, que iba a tener que inyectarme de por vida insulina, que es una enfermedad que no tiene cura, y bueno, que me acostumbro a eso, que bueno, que dentro de todo con la insulina uno la puede ir controlándola y bueno, y el consejo que me dieron que haga una dieta, una dieta que para ellos es tradicional, con carnes, con vegetales, cuidándome de no comer harinas y azúcares. O sea, en ningún momento nadie me habló del crudiveganismo, ni de los alimentos vivos, ni lo que eran los alimentos alcalinos que nos dan vida, que hacen que se regenere el cuerpo, que se pueda llegar a revertir enfermedades. Yo ya venía siendo vegetariano, pero como decía, era un vegetariano que lo hacía mal. Si bien era estricto en el sentido de no consumir lácteos, no consumir productos de animales, no era estricto con el cuidado de mi salud. Eso fue lo que me llevó a consumir muchas harinas, pan, harinas blancas, y esas mismas harinas me fueron generando una adicción. Bueno, yo lo primero que hice fue sentir como una impotencia cuando los médicos me dijeron que no tiene cura y que no lo iba a poder revertir. Fue como que yo ya conocía lo que era el crudiveganismo, el frugivorismo, lo que era la alimentación saludable. Y sabía que haciendo este tipo de forma de vida lo podía revertir. Entonces fue como una manera de querer decirle a estos médicos, y misma otra gente que estaba pasando por lo mismo que pasé yo, que se puede revertir. Poder salir adelante y poner mucha voluntad y perseverancia, de a poco empezar a hacer ejercicio y cambiar todo el estilo de vida que llevaba. En cuanto a alimentación, saqué el 90% de lo que comía. Consumía soja, que también, si bien muchas personas dicen que puede ser buena, para mí no lo es. Entonces, más allá de que tenemos la soja transgénica, que es lo peor de todo, pero también está la soja orgánica, que de repente en Asia la comen con fermentados de otra manera. Acá, en estos lugares, no hay una cultura de cómo hacerlos preparados. Entonces la mayoría de las hojas se consume de una manera fermentada, o sea, perdón, cocinada, donde no está fermentada, donde no tiene toda una elaboración natural, con refinados, con químicos, de repente milanesas de soja donde usan harinas, de repente porotos de soja donde la mayoría se usaron agroquímicos, y nuestro cuerpo no lo puede asimilar de una manera que le beneficie. Otra cosa que yo incorporé eran los germinados, que eso es algo también excelente, que me ayudó mucho a mejorar mis defensas, a estar más enérgico de una manera saludable. Los jugos verdes es algo excelente también, que alcalinizan, nos depuran, nos ayudan a liberar toxinas. Leches vegetales, leches vegetales yo estaba consumiendo, pero bueno, también cometí el error de tomar leche de soja, que justamente teniendo tantas leches vegetales y tan buenas leches, la menos recomendable es la de soja. Empecé a ir a comprar, fui haciendo algunas pruebas, guardar semillas de melón, semillas de sandía. Estas semillas las ponemos en la licuadora, con un litro de agua, las licuamos y después las colamos, y ahí ya tenemos una leche, por ejemplo, de semillas de sandía, de semillas de melón, de semillas de calabaza, y eso es muy bueno para la salud. Todo orgánico, yo las semillas las mismas las saco de las calabazas, de mi huerto, de las sandías. Para mí lo mejor, para empezar el día, yo me levanto entre las 7 de la mañana, 7 y media, es tomar agua con limón. El cuerpo, cuando nosotros nos vamos a dormir, viene de un proceso de ayuno, está desintoxicándose. Entonces, lo que dicen los higienistas, que lo ideal es comenzar a incorporar sólidos a partir del mediodía, cuando darle el tiempo al cuerpo para que pase toda esa etapa de desintoxicación, ir de a poco incorporando agua con limón, capaz algún jugo verde, es muy bueno. Hay días que tomo un jugo con apio, pepino, jengibre, limón y manzana verde. Y eso ya es una manera de alcalinizar, como decía antes, la sangre, de empezar el día con energía, sentirse bien. Algo muy bueno que también incorporé es la leche de alpiste, con semillas de alpiste, que también es una manera de incorporar proteínas, tiene más proteínas que la carne, y aparte, bueno, de una manera saludable, y sin matar animales ni ser cruel con otros seres que comparten esta tierra con nosotros. Al mediodía me parece muy bueno una ensalada bien completa, con vegetales de hojas verdes, espinaca, lechuga, ponerle un poquito de brotes, brotes de alfalfa, germinados, y también es muy buena la palta, comer una palta por día, en esta misma ensalada se puede poner una palta, porque de ahí también obtenemos grasas que son necesarias, pero grasas de las buenas. Después, media tarde, realmente estoy comiendo frutas, bananas, y lo que trato de hacer es que sea una monoalimentación o monodieta, si bien por ahí cuando como alguna ensalada, ahí sí hago una mezcla de vegetales, pero a lo largo de todo el día, si como bananas o frutas, no mezclarlas con otro tipo de frutas. Esto quiere decir en la trofología, que es la manera de combinar los alimentos, que no conviene mezclar, por ejemplo, frutas ácidas con dulces, porque dentro nuestro tienen un proceso diferente de asimilación en el organismo. Entonces, al comer de un solo tipo de fruta, nos beneficiamos mucho más, porque el cuerpo no tiene adentro de esa putrefacción de que se mezcla todo, y de repente no trabaja tan forzado a la hora de asimilar los nutrientes. Y a la noche me gusta mucho por ahí comer mangos, cuatro mangos, cinco mangos, siento que algo simple, capaz tres, cuatro peras. Ayer a la noche me comí un cuarto de sandía, pienso que la fruta se digiere en 20 minutos, y es una manera de dormir livianito, tranquilo, y como dije antes, para que el cuerpo tenga ese tiempo de desintoxicarse, en ese proceso de ayuno, que hasta el día siguiente que volvemos a incorporar alimentos. Yo me hice durante seis meses, un año, mediciones de mi glucosa, para ir llevando un control diario, y a la semana ya empecé a ver cambios impresionantes, ya me bajó la glucosa a 100, que son valores normales, y de ahí nunca más me subió de 100. Entonces ya llegó un momento de un año, dije, bueno, no me mido más, ya no tiene sentido que ni que me ponga paranoico, ni que capaz que una vez cada seis meses me haga un análisis de sangre, para seguir viendo que está bien. El último que me hice hace poquito me dio 95. Pero bueno, algo importante quiero decir, que cuando yo no le hice caso a los médicos, no medí la insulina, no tomé las medicaciones, pero de una manera consciente, en el sentido que fui llevando un control diario. ¿Para qué? Para ver que mi glucosa estaba bien, que tuviera valores normales. Si yo veía que esto no me estaba haciendo bien, y no estaba revertiendo la enfermedad, me hubiese resignado y hubiese dejado en manos de los médicos. Eso me parece algo importante, porque yo a la gente no le digo que no le hagan caso a los médicos, o que dejen la medicación. Yo lo único que hago es compartir mi testimonio, mi experiencia, y que mucha gente que me escribió a través de Facebook, me comentaron también que su glucosa se normalizó, que pudieron revertir también la diabetes, donde me mostraron fotos con sus análisis de la glucosa, a través de la desintoxicación también de jugos verdes. Entonces, por eso yo lo que digo, que es importante que uno tenga un control, y que no diga, bueno, no voy a hacer caso a los médicos, y hago lo que dice Luciano. O sea, yo digo que cada uno tiene que ser responsable de sí mismo, y a su vez, confiar también en la medicina, porque también es lo que uno elige. Si una persona, de repente, no tiene la voluntad para hacer un estilo de vida crudo y vegano, donde come toda alimentación viva, sana, y lamentablemente come cosas que le van a dañar, no va a tener más remedio que tener que recurrir a una medicación. Y me cambió totalmente la vida. La depresión se me fue hace más de un año, que yo no sé lo que es estar deprimido. Me levanto todos los días con ganas de vivir, salgo a correr todas las mañanas 10 kilómetros. Me puse un objetivo a fin de año, correr una maratón de 42 kilómetros, con 400 metros. Me contacté con gente, corredores, gente que lleva una vida saludable. A raíz de todo esto, empecé a dar talleres de alimentación viva, cursos. Formé un grupo en Facebook, donde ya se anotaron más de 20.000 personas, donde transmito este mensaje, donde mucha gente hace consultas y va mejorando su alimentación. Es como que encontré un sentido en la vida, una misión de servicio, de compartir todo lo que fui aprendiendo y ir ayudando también a otras personas que de repente no tienen acceso a esta información o a este tipo de forma de vida. La gente se siente, como me dice, como motivada, que ven que yo pesaba 150 kilos, que estaba totalmente deprimido, sin mal, y de repente ven una foto mía con 84, 85 kilos, que son como 60, 65 kilos de diferencia y dicen es otra persona. Entonces, también sienten, bueno, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Más o menos les voy contando cómo ir, que es algo que hay que ir haciéndolo tranquilo, da poco. No hay que pretender que en un día ir y salir a correr 10 kilómetros. Yo empecé, caminaba una cuadra, me agitaba, al día siguiente dije, bueno, voy a hacer dos cuadras, de una manera muy pausada. De a poquito fui incorporando la bici. Un día dije, bueno, voy a correr un kilómetro, ya después de seis meses, dos, tres, y bueno, y así, ir cada día sumando un poquito más. Y mi familia, más que nada, mi papá, está muy contento, porque yo siento que él para mí fue un apoyo muy grande. Mi familia también siempre fue muy respetuosa, ya desde chico que yo me había hecho vegetariano a los 18 años, nunca me cuestionaron nada, o sea, siempre me apoyaron, respetaron mi decisión. Yo veo que capaz que en otras familias la convivencia es difícil, porque de repente no entienden lo que es una alimentación difícil, que no es lo común, y en ese sentido, toda mi familia fue muy buena conmigo, y siempre me respetaron, igual que yo los respeté a ellos. Y bueno, obviamente, la preocupación muy grande fue cuando tuve la diabetes y la obesidad. Pero la enfermedad a mí me vino más que nada por ese estado de depresión. Yo nunca voy a decir que el veganismo o el vegetarianismo no es saludable. El problema es si alguien no lo hace de manera saludable. Si una persona se alimenta de frutas y vegetales crudos, y de repente, sin ser extremista, sin estar en un 100%, capaz en un 80%, un 70%, no tendrían ningún problema en comer un día un plato de arroz, en comer una sopa de verduras, unas calabazas al horno. ¿Por qué? Porque ya la mayor parte de la alimentación que están incorporando es alcalina. Entonces ya eso ya es saludable. Y bueno, el error mío justamente fue no incorporar la mayor parte de mis alimentos crudos y alimentos que contienen vida. Lo que aprendí es que uno tiene que empezar a respetarse a sí mismo para poder respetar a los demás, a los animales, al planeta. Y esto es importante ¿por qué? Porque es parte de un todo, es parte de la salud mental, la salud física. Si uno se empieza a enfermar, empieza a deteriorarse en todo sentido, el cuerpo, la parte de la mente, el cuerpo, el físico. Entonces eso lleva a, como me pasó a mí, a caer en una depresión, no tener energías, no tener fuerza. Entonces si uno no se respeta a uno mismo, si uno no se está cuidando, ¿de dónde va a sacar fuerzas para cuidar al otro o ayudar o respetar a los demás? Quiero agradecer a Sandra y David de Luma por haber compartido este lindo momento y por trabajar de esta manera difundiendo un estilo de vida sano que pueda estar ayudando a muchas personas a salir adelante y a revertir enfermedades o depresiones que estén pasando en este momento en sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!